hola mis estimados bienvenidos a este vídeo tutorial para aprender a cómo utilizar nuestra plataforma canvas la cual estaremos utilizando durante el período de el curso herramientas tecnológicas para docentes así que iniciamos lo primero que vamos a hacer el día de hoy es ingresar a nuestra cuenta de correo electrónico en esta cuenta vamos a encontrar una invitación que se nos ha enviado a través de el instructivo de canvas vamos a ver en el correo la información que tiene asimismo vamos a darle clic en el botón de comenzar es muy importante que verifiquemos que tengamos esta invitación para así poder acceder al curso una vez que hemos sido invitados a este curso vamos a ingresar a través del botón comenzar y asimismo encontraremos esta opción en la cual nos ha dicho que hemos sido invitados a unirnos al curso herramientas digitales para educadores y poder aceptar esta invitación ya dentro de esta plataforma así que vamos a dar aceptar al botón verde y también vamos a iniciar sesión con el correo electrónico que nos hemos registrado por favor le damos iniciar sesión y automáticamente vamos a necesitar el correo que nosotros tenemos ya en este caso yo voy a utilizar mi siguiente correo ya que así puedo yo iniciar la sesión entonces vamos a encontrar el curso que es herramientas digitales para educadores vamos a darle un clic al curso y así mismo podemos indagar y empezar con nuestra página de inicio con anuncios y todo lo demás que nos ofrece esta maravillosa herramienta pero el día de hoy solamente vamos a conocer este paso como nosotros podemos inscribirnos directamente ya a la plataforma y esperemos el siguiente vídeo para poder saber cómo usar ya la plataforma